Lo único que hice fue dejarle muy claro que le tengo sinvergüenza que sabemos perfectamente la clase de gente que es y que así no te van a ganar. No necesito que te metas. No necesito que abras la boca. Yo soy el presidente de la república y ¿sabes qué? Lo conseguí sin ti. Sí, sí, claro. Y seguro estás muy orgulloso de eso, pero yo no. Ya me imagino la clase de compra, vendas y compromisos que lograste para llegar a esta p... ¡Espina, maldita! ¡No quiero saber! ¿A qué veniste, papá? No entiendo. ¡A joder! ¡La vida! ¡Ya me da mi ajo! Yo sé que la lucha revolucionaria está directuada. Muchos de esos grupos guerrilleros viven del narcotráfico y se financia como el secuestro. Pero en mi tiempo, Esperanza, no era así. Casi que te puedo decir que ahora mismo... ¿Te extraño? Es... El color de la tierra mojada. Las hundias eternas que nos caían en la selva al poder bañarme debajo de una cascada. Y sumergirme en un pozo de agua helada, de dormir. Viendo las estrellas. Queriendo cambiar el mundo. Eres un romántico por geligar. ¿Por qué sí? No soy. Eso fue lo que siempre quise. Nunca me sedujo el olor del dinero. Solo parece gatísimo. Tenemos que vernos, Dalio. Y lo de Michoacán hay que abortarlo porque eso ya valió madres. Oye, deciste esto, compadre. Pero te lo dije. A mí me late que todo ese desmadrito lo organizó el Aurelio. Mis hombres del rancho me dijeron que había gente de la DEA en el cateo que me hicieron. No me digas que ese cap también tenía controlados a los gringos. Te quiero decir que esto está mucho más grave de lo que pensábamos. Así que vamos a vernos. ¿Dónde andas? Estoy sin ante tu sueño. Me da la vuelta, ¿cómo esperiste? Voy buzo ahí con el marcado. Ese vato nos puede averiguar cómo se organizó todo este desmadrito. No sé por qué me late que mi Dios no tiene que ver. Él era de los pocos que sabían de esas cuentas. No te preocupes. Sí, tengo que dejar porque tengo que saber mi teléfono. Estoy en el hotel. Pues entonces nos vemos en el hotel. Vete buscando hombres porque este desmadrito apenas está comenzando. Así será. Buenas. ¿Para qué te lo voy a negar? Yo vengo de ahí. De una familia trabajadora. Que construyó el país. Y cobró muy buen dinero por eso. Mi padre llenó de autopistas en la República con su empresa. El apellido, el dinero, el poder. Sin pretensión es de cambiar nada ni nadie que no sea en pos del progreso y para el bien. Mientras tanto, una buena parte de la población estaba en la pobreza. ¿Qué quieres? Me sientas culpable porque mi familia sí tenía dinero. Todo lo contrario. Eso sería demasiado simplista. Simplemente creo que se pueden combinar las cosas. El progreso con el bienestar de la gente. Pues quizás no había encontrado antes a un romante cómplico. Me siento como la dama y el oro mundo. ¿Me he visto esa película? Yo estaba muy pequeña cuando la vi. Sí, ¿no? La vi antes de irme a la montaña. A mí me encantaría ser tú, Raúl. A ver, don. ¿Qué onda, Chupín? ¿Qué tranza? Oye, hace rato no te podía hablar. Estaba averiguando dónde estaba el cajón del fello. ¿Y qué crees? Anda por aquí, por la zona, en el DF, como en la bíjol. No has perdido una gran oportunidad. Alguien se fue de lengua. Eso lo tengo controlado, bringo. El que le fue con el chisme. Lo tengo aquí conmigo, así que no te me preocupes. Más bien dime qué onda con la casa. ¿Encontraron algo o no? Nada significativo. Papeles, pero el dinero aquí no está. Pongo que estará en los bancos. Nada de importancia. Sí, se cuida mucho el hijo de la chica. ¿Necesitas algo más de acá? No, por lo tanto, nada. Oye, ¿cómo se está portando la p*** marimacha? Bien, cabrón. Todo bien, muy eficiente, ya te lo dije. Pues disfruta la calle. Ya nos guachamos cuando regreses. Arre. ¿Cuándo hay vitaminas? ¿Qué pasó? Le están dando tocamiento VIP a Monteverde. Sí, señor. Quiero que se sienta confianza al vato. Ese c***. Ese que nos puede llevar con el fello. Ya vas con el p*** toro que lo siento menos sospechoso acá. ¿Qué es loco? De hecho, sí, no propósito ahora. ¿Qué es loco? De hecho, sí, no propósito ahora. De hecho, sí, no propósito ahora.